¡Aplausos! ¡Aplausos! Estás escuchando el especial de uno de los mejores equipos de luz y sonido, Macheri, México, México. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Escucha! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta noche quiero darle la bienvenida a toda la gente de NEDXXLA! ¡Bienvenidos! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Quiero ver la mano arriba de todos los pinches americanistas! ¡Meno menú, cabrón! ¡Lo levo levo hasta putas, eh! ¡Ahora no vinieron los americanistas! ¡Uno, dos! ¡Ay, cabrón!